mario que son ya y al fútbol de barcelona arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv en el cual pues vamos con lo que en resumidas cuentas chavales ha sido el bombazo informativo en estas últimas horas que además ha trascendido a los que seguimos el básquet no porque en redes sociales gente que sigue normalmente fútbol pues pues ha hablado del tema opinado y digámoslo así pues al final cuando suceden este tipo de situaciones entre madrid y barça tiene un contexto que va mucho más allá y tiene mucho más impacto y mucha más repercusión y bueno para los que no os hayáis enterado que lo dudo os ponemos en el sitio actualizamos tal y como nacho duque vía marca comenta mario que son ya habría firmado un contrato descomunalmente alto a nivel económico para vincularse con el barça se habla de cuatro o cinco años luego también hay informaciones desde barcelona de todo esto por los distintos medios océneco desde cataluña también envían su propia info recordad que todo esto realmente el origen punto cero cuando se empezó a hacer y mario que suya venía todo desde cataluña de que tenían un acuerdo cerrado esto es importante ponerlo encima de la mesa en caso de que se confirme lo de gerson ya porque ya desde barcelona habló con de acuerdo entre gerson ya y el barça mientras estaba disputando el real madrid lomo ya del tiempo todo esto hay que enderezarlo en el contexto de gerson ya bien y a partir de ahí lo que de verdad me dejo como modernista es que gerson ya la final de liga en de santuca muncia hiciera estas declaraciones dejando entrever pues su punto de familiaridad con el real madrid su vínculo con los compañeros con el club querer seguir ganando títulos tras lo de la euroliga es decir hablando el real madrid en tono futuro de que ese es su su vínculo deseo de continuar en el real madrid en su momento a mí me pareció una declaración de intenciones no es confirmación al cien por cien pero una clarísima declaración de que mario estaba muy cerca de renovar por el real madrid nación que ha traído gente como ramón al maré de mí que de hecho sin decir que estaba cien por cien cerrado estaba muy cerca de materializarse es decir eso también se ha traído informativamente van a poner todas las cartas aquí encima de la mesa qué es lo que ha podido pasar bueno aquí teorizamos pero sobre todo antes de teorizar quiero enviar un mensaje contundente si mario gerson ya ya sabía que iba a jugar en el fútbol barcelona antes de esas declaraciones y antes de la final de la liga andesa que insisto antes de hacer ese perfil de declaración en modo mail in real madrid madridista pues me parece que es una persona unos puntos de empatía muy bajos por no decir otra cosa me parece una persona realmente que no quiero ni tenerle de cerca porque tú como profesional oye puedes ir donde más te paguen es libre es legítimo el barça te va a pagar un dineral veremos si te pagan todas las temporadas porque ya sabemos que han pasado con casos como higgins como mirotic como ha terminado todo aquello a nivel de restricciones tú sabes mario dónde vamos a terminar viendo cómo tratan sus estrellas eso en usted la parte tú verás qué es lo que 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 tú has enviado un mensaje de puro madridismo de un vínculo emocional muy fuerte por el reino madrid y tú de verdad te crees que sin mario se ha cerrado con el barça se tiene que hacer oficial esperemos a ver qué es lo que piensas madridista que esto ha sido de la noche a la mañana que de repente se ha cerrado todo punto un papá yo sinceramente no creo que si termina jugando en el barça es porque ya tenía algo súper atado muy atado cuando digo atado es muy atado no sé si tenía conocimiento del real madrid desconozco no tengo una idea pero me da la sensación de que esto ya ese perfil de contrato tan potente ya se estaba armando de manera clara y luego informativamente te podían llegar unas cosas otras filtraciones interesadas de una línea de otra pero esto me da a mí que no ha sido de la noche a la mañana y que mario estaba muy cerca desde hace tiempo de tener algo muy claro y evidente a nivel contractual con el barça muy claro y evidente muy claro y evidente creo que sinceramente tener jugadores así pues bueno más allá de que es mi jugador favorito del real madrid así lo digo ya lo he dicho en este canal es un jugador que me encanta me parece el mejor alero de europa a nivel de cualidades técnicas de calidades físicas de capacidades me parece el mejor pero tiene una muy mala cabeza y luego pues en este caso me parece que es un tipo de jugador que hay que quitar del vestuario rápido me parece una persona quiere ser así confirmarse todo esto pues tiene muy poco punto de empatía por los demás incluido el propio real madrid que insisto tú puedes jugar donde te dé la gana pero no hagas ese tipo de declaraciones al madridismo enviando esos mensajes a todo el mundo tras la liga donde pito ese mensaje tú lo que querías decir en teoría es que estabas en una muy buena predisposición por seguir en el real madrid que luego el real madrid en su derecho está de no igualar y tantear en este caso la oferta del barça porque el madrid obvio no va a pagar tres millones netos porque son ya tiene una responsabilidad presupuestaria nos gustará menos la renovación de tamares que a mí cinco años me parecen excesivos tal pero en este caso yo apoyo al club en el sentido de no pagar tres millones porque el real madrid tiene pérdidas como el barça la diferencia es que el madrid es un club responsable con sus secciones y el barcelona es todo lo contrario el barcelona además con ejemplos evidentes es todo lo contrario el barcelona es capaz de pagar seis millones brutos por medio que son ya y a cambio hacer descender a su sección femenina de baloncesto por problemas económicos tal cual ha sido así culé siéntete orgulloso de tantas secciones que tienes luego os van a gloriais de vuestras 48 copas de europa de engañar diciendo que tenéis más copas de europa que en nadie cuando chesca de moscú por ejemplo tiene más un ejemplo y luego por otra parte teniendo de esas 48 22 de hockey patines cuando ni el tanto sigue el hockey patines pero bueno pollitas aparte centriéndonos en lo de gerson ya yo creo que sinceramente pues bueno es un pelo deportivo porque insisto a mí me parece por nivel super top euro liga eso es evidente una cosa no quita la otra a ti a título personal es una decepción tremenda como ha podido engañar al madridismo engañar a la gente diciéndolo no sé qué de que la gente dice muchas m puntos suspensivos no la gente dice lo que de verdad va a pasar al final eso es lo que ha estado diciendo la gente entonces sinceramente bueno insisto vamos a dejar un pequeño espacio porque todavía se tiene que hacer oficial ha habido giros con el tema de gerson ya de igual manera ya a mí me queda un mal sabor de boca con este jugador la verdad yo ya mentalmente estoy en la idea de que se vaya que deportivamente me parece maravilloso pero emocionalmente me alejo muchísimo de él lo tengo que decir así le ha defendido siempre en este canal a capa y espada considero que es un jugadorazo pero este tipo de cosas la verdad es que me dejan en sopa fría me dejan muy mal cuerpo muy mal cuerpo lo tengo lo tengo que manifestar así vamos a ver el real madrid en caso de confirmación de gerson ya y el basa cómo reacciona yo estoy muy curioso a la expectativa les iba a fichar un perfil bajo intentando pues bueno darle más minutos a este perfil bajo más minutos a gonzález más responsabilidad a llana musa a confiar en la recuperación de gavidec o se busca fichar un perfil de jugador consagrado en el puesto de alero alto que tampoco hay tantos en euroliga buscar quizás un proyecto joven que pueda jugar de 3 y 4 que me podría encajar bastante esto dentro del real madrid no me parecería descabellado buscar un perfil de este proyecto de jugador posicionalmente similar a mario aunque buscar un recambio de mario hay que buscar otras alternativas que puedan hacer que el roster funcione no buscar un recambio de gerson ya totalmente sin un perfil que tenga algunas similitudes pero sabiendo que probablemente pues va a ser peor que el jugador prata a priori a priori porque el rendimiento estos dos años de marion para mí ha sido buenísimo en ese sentido nos dio la razón de todos los que apostamos por él porque sabíamos que tenían mucho baloncesto que ofrecer al real madrid con sus cosas buenas malas como todos los jugadores pero que han sido una gloria y pero en este caso ha decidido ir a poner dinero y fijaos que temporada es lamentable ha venido haciendo y en los últimos años en madrid está muy por delante en la sección de básquet con respecto al conjunto pero insisto ha decidido que no tiene el dinero está por encima de absolutamente todo lo demás yo creo que es verdad que el vínculo personal con sus mateos nunca me ha parecido el mejor pero esto es una opinión muy personal yo creo que gente evidentemente como hablar como perasovic le ha entendido mucho más en un iscazán por ejemplo donde él se sintió un jugador muy entendido no sé si porque las rotas y porque ya conocía también a su familia y tal muchas cuestiones no son ese tipo de vínculos que se generan pero es verdad que con sus mateo yo no tengo la sensación de que tenga una magnífica relación aunque sus mateo lo ha valorado deportivamente de hecho creo que su jugar con más minutos por partido pero una cosa no tiene que ir ligada exactamente a la otra no viendo cómo salen los cambios el diálogo de sus mateo tal no sé insisto esto es una sensación muy personal como aficionado es una cuestión que siempre me ha parecido así aunque justo al final deportivamente lo ha valorado mucho porque siempre ha tenido en los momentos clases de partido momentos importantes a nivel de minutaje jugador muy importante eso es un hecho frío y objetivo que ha sido así tal cual está en lo deportivo en lo personal que le vaya bien pero deportivamente quiero lo peor para él si va al fútbol barcelona como entenderéis mismo caso mirotic bilian al gómez la probítola todos aquellos que terminan saliendo de un modo u otro del real madrid luego habrá que preguntarse bien si el real madrid todas las opciones ha peleado como debía como en este caso la de geson ya yo creo que aquí el club económicamente no va a igualar porque tiene sentido de responsabilidad presupuestaria tres millones es que es cobrar en la línea saint larkin por poner un ejemplo claro y el madrid no está dispuesto a pagar eso en cambio bueno entiende que tabárez es un jugador muy de club que sólo ha ganado durante muchos años y también la parte de vínculo hay tabárez se ha ganado con el madridismo y aunque sean muchos años por ahí se puede entender que tabárez lo ha absolutamente todo por el madrid y que el madrid le ha devuelto con cinco años una responsabilidad contractual de de renovación no así que nada aquí me pilláis en salud precisamente en tierras catalanas grabando este vídeo un poco cari acontecido un poquito pues descolocado con este bombazo informativo que se tiene que confirmar repito porque lo de geson ya ha tenido muchos giros pero parece que esta vez va a ser así y con la sensación de que aquí todo estaba ya armado de hace tiempo que ya en cataluña daban por hecho que mario podía tener un acuerdo con el barcelona por este tipo de cantidades además y que al final de temporada cuando ha terminado pues ha hecho eco en forma de luz toda la información pretérite insisto que salió desde cataluña respecto a geson y aunque se haya hablado de panathinaikos partizan incluso en las últimas horas da la sensación de que el barcelona todo lo tenía bastante atado para cerrar a mario mario josellano en fin confianza en lo que haga el club tengo mucha curiosidad que el gai por ejemplo también en otro orden de cosas parece que se aleja no va a tener pasaporte polaco no era la selección polaca al preolímpico y esto aleja caiga y del real madrid porque ya tenemos de extracomunitarios tanto a gavidec como a xivio reizan mace el canadiense entonces vamos a ver cómo responde si hay una nueva reestructuración del roster poniendo a musa y de galeros y fichando un escolta un tirador que nos vendría a lo mejor bien o fichar directamente un 34 para hacer funcionalidad más similar a mario pero con matices y registros diferentes a que son ya en fin curiosidad por ver cómo responde porque el madrid de un modo u otro a esto tiene que responder hay gente que me ha hablado en redes sociales de rodeo en curux por cierto como se forma un barça porque murcia lo está haciendo muy bien jugador de los mejores tres es que hay ahora mismo seguramente seguro en liga ndesa vamos a ver qué es lo que pasa con él pero dejando aquí nombres que os gustaría para el real madrid para el recambio de gerson ya que pensáis que tiene que hacer el club algunos dirán que tendría que guardar la oferta incluso lo respeto plenamente en fin me gustaría leer porque os he visto incluso comentando en otros vídeos que nada tienen que ver con básquet real madrid comentando lo de gerson y así que entiendo que estáis muy quemados entendéis que es como una traición porque yo lo entiendo así sobre todo insisto a raíz de sus palabras post liga enviando un mensaje de vínculo hacia el madridismo hacia sus compañeros hacia el club de repente vas a jugar en el barcelona después de decir todo eso tío no podías haberte callado la boca por no decir otra cosa y ya está a otra cosa agradecer al club simplemente lo que te ha ofrecido entre otras cosas ganar una euro liga no sé digo yo llámame loco pasan una euro liga una liga en de esas ganado en dos años todos los títulos posibles que se podían ganar no sé un poco de agradecimiento y no enviar ese mensaje cuando te vas a ir al eterno rival no porque insisto yo creo que esto ya estaba ya la cosa ahí bien a la mitad bien en nuestra opinión nos vemos en el próximo vídeo chao chao